El evento tiene ya 35 años, es muy tradicional, comenzó con un evento incluso a nivel internacional, ya viene a ser internacionalizado en el año 97, si no me equivoco, 2007 perdón, ya un evento que Federación Deportiva de Azuay lo reconoce, incluso a nivel de municipio tiene mucho apoyo, mucho respaldo, entonces es importante, nosotros queremos recuperar este evento por ese desfase que ha tenido en este caso el judo en la provincia, tenemos realmente una, estuvo casi por perderse el evento, no obstante nosotros venimos haciendo fuerza y estamos haciendo todo lo posible porque el evento tenga, no se pierda y más bien que se recupere y nuevamente sea internacional. Este año lo mantenemos como categoría nacional, no obstante nosotros ya con el auge que ha acogido nuevamente el evento, con la importancia que se le viene dando y con el nivel que va acogiendo la competencia, aspiramos que ya el año que viene se logre cumplir con ese anhelo que es hacerlo de manera internacional otra vez. Pero aspiramos que al menos 15 provincias estén presentes, ojalá y fueran todas, entonces nosotros sí calculamos que este año tenga muy buena acogida, tengamos un buen número de deportistas y sobre todo que se va a hacer paralelo a un evento nacional en las categorías prejuveniles y juveniles que es ranking nacional que lleva la Federación de Cuadrón de Ayudas. En este caso se va a efectuar el torneo Fundación de Cuenca desde el 25 hasta el 27, y en este caso desde el 26 hasta el 28 el tope nacional juvenil.